Me gustan los autos, las calles, el dinero Pero amo y saludo es lo que quiero Me encanta comprar y vender los doblegos Igual lo disfruto si no pego Siempre estoy subiendo con mi compañero Ando con los que siempre lo subieron Me encantan los autos, las calles, el dinero Nena perdóname si no puedo Yo no tengo mil, solo cinco mil panas Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Teleporitín, te lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pintan Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando pisteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Yo no tengo mil, solo cinco mil panas Estoy puesto pa' guitama con la mente gitana Teleporitín, te lo mato sin balas Se sabe que sin pagar entonces no pintan Un adelantado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando pisteando, talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Mami ríe, se que vino, vino Y eso con los ritos que te tiro a mi no Me molesta y te tiro a la positiva No es que te crees y no va quedando por la fina Mami ríe, se que vino y vino Y eso con los ritos que te tiro a mi no Me molesta y te tiro a la positiva No es que te crees y no va quedando por la fina Están como el colco de mi chonguita En el parque repotido y ahora estoy subiendo A mi me dejó como cuando bajo de la combi No me olvido quienes son los mismos Se que ponga y a la positiva cambia Y así fue, me encanta porque estamos sola Y yo te como pero en el parís no combi Me callé mi clase de despio, la chica se que No me acercan porque rompí Yo no tengo mil Solo cinco mil Panas, te muerto pa' aquí Tama con la mente gitana Solo cinco mil Panas, te muerto sin balas Se sabe que sin paga Entonces lo hago pintana No me adelantan con mi tizana latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando mintiendo talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Yo no tengo mil Solo cinco mil Panas, te muerto pa' aquí Tama con la mente gitana Solo por mi tizana latino Se sabe que sin paga Entonces lo hago pintana No me adelantan con mi tizana latino Y como no soy el que para nada vino Lo ando mintiendo talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Estilazo siempre saco ten Pa' que anoten ya no tengo ganas de joder Donde yo fui no sé mi acto Y al tocar romper ya conoce lo que hoy pienso Mañana lo tengo, la cosa es tan cara Llama a la mancana y no quiero ganar nada Llama a la con esta par de lucas Y de judo donde yo nunca bajara No traita el azúcar a nada Me gustan los ojos, to' la calle, el dinero Pero muestran donde lo que quiero Yo lo ando a comprar y venderlo No pliego, igual lo disfruto si no puedo Siempre estoy sufriendo con mi compañero Toco lo que siempre lo supieron Ven acá los bajos, to' la calle, el dinero Venga perdóname si no puedo Yo no tengo mil, solo cinco mil Pa' nato y puesto pa' guitama con la mente gitana Sale por instinto y lo mato sin bala Se sabe que sin paga, entonces no es pintana Una del estado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Cuando andan mintiendo talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino Yo no tengo mil, solo cinco mil pa' nato y lo mato sin bala Se sabe que sin paga, entonces no es pintana Una del estado me dicen a latino Y como no soy el que para nada vino Cuando andan mintiendo talento argentino Primero en la carrera me dicen canapino No No